Primero destacaría las instalaciones donde nosotros estudiamos, encuentro que el lugar donde nosotros nos desenvolvemos intelectualmente es un lugar que hay que aprender a quererlo, hay que aprender a valorarlo, debemos darle una mayor importancia y considero clave la confianza y el acceso a conversar con cualquier profesor, creo que eso es algo que por lo menos a mí me ha servido incluso más que las mismas clases. Me ha tocado ver en este año que yo he egresado que los ingenieros de la Austral no le tienen miedo a nada, se enfrentan a cualquier proyecto, a cualquier desafío, investigan, se lo rebuscan, en general dan problemáticas de manera autosuficiente a cualquier tipo de problema, entonces yo creo que esas dos palabras definirían muy bien a un ingeniero de la Austral, la responsabilidad y el esfuerzo. Para mis futuros colegas que están estudiando, nada más que enviarles un mensaje de ánimo, de colaboración, que entiendan que el mundo laboral no se puede construir nada solo, sino que todo se hace mediante trabajo en equipo y en mi corta experiencia en el mundo laboral me he dado cuenta de que es vital para mantenerse vigente, contar con una red importantísima y grande de contactos para poder hacer la vida más fácil de todo. Entonces, incentivarlos a fomentar este trabajo colaborativo, a trabajar en conjunto cierto, y a construir un mejor país entre todos los ingenieros de Chile.